Ya no queda nada para la habilitación del nuevo edificio consistorial, el cual albergará todas las oficinas municipales en un solo lugar, lo que no solo mejorará las condiciones laborales de los funcionarios, sino que también agilizará la atención de los usuarios. La discusión en torno a dicha obra era cuál sería finalmente su destino, luego que cambiara la administración municipal. Recordemos que recién electo el alcalde Jorge Soria proclamó que el edificio se convertiría en el nuevo hospital solidario, sin embargo ahora asegura que cumplirá el objetivo inicial. El alcalde ha visitado en varias oportunidades la construcción y de acuerdo a lo que le han señalado quienes están a cargo de la obra, este estaría en condiciones de ser entregado al municipio en el mes de abril, lo que implica que dentro de ese mes o al mes siguiente tendría que estar trasladándose todas las instalaciones del municipio. El edificio, cuya inversión es de 7 mil millones de pesos, fue construido en un antiguo estacionamiento municipal. En la actualidad se afina en detalles para concluir la obra. De hecho, incluso el alcalde viajó a Santiago para tener reuniones con el Ministerio de Hacienda a objeto de obtener más recursos a través del sistema leasing para hacer algunas terminaciones que le faltan a ese edificio, como es toda la instalación eléctrica y algunos otros detalles como la adquisición del movilero nuevo que va a tener todas las instalaciones. Serán más de 2.400 metros cuadrados y en el edificio se emplazarán todas las dependencias municipales, como tránsito, alcaldía, renta, los juzgados, entre otros, a excepción de aseo y ornato que se mantendrá en calle Sotomayor.